El resultado de este examen de ADN es que Jorge Luis Velarde Salas Lo que determina Laboratorios Violinx es que Jorge Luis Velarde Salas Para médico, por favor No es el papá No es el padre No es ¿Ves? Ahí está Ahí está la demanda que le hiciste a mi marido para que se quede a la cárcel No fue por eso No es tan mala No me escucho tus errores Pero quisiera ver que si le hacen la ADN a su hijito mayor A ver que lo haga Que lo haga Vuelvo a escucharlas a las dos y no escucho a Jorge que finalmente creo yo es la persona en este caso afectada porque sí, ella lo ha denunciado pero no es el papá Te dije, amor Te dije Jorge, ¿tienes algo que decirle a Yanet? Te hubiera sido sincera desde un comienzo Porque a mí me iban a detener por un juicio que me hizo ella y de la cual ella se fue dictaminó 700 soles mensuales por seis meses ¿Qué sientes en este momento? ¿Dolor? ¿Si? ¿Si? Hubiera querido que sea todo lo contrario ese resultado me queda claro Bueno, las reacciones son distintas, ¿no? Uno nunca sabe qué es lo que encierra el sobre, como les digo. Jeanette, dentro de todo, tú tenías una duda. ¿Qué te puedo decir? Tú sabes quién es el padre y tú te quieres guardar el nombre. Sin embargo, yo te voy a proponer algo. Está con nosotros el conciliador José André Chumán. Buenas noches, conciliador. Buenas noches, Andrea, Jeanette, Jorge. Buenas noches. Terrible historia la de hoy. Acá hay dos situaciones. Por un lado, Jeanette, si el papá no es Jorge, que no es Jorge, que ya lo sabemos, es el otro hombre cuyo nombre tú quieres guardar. Tienes todo el derecho, pero sí te pido que lo hagas por tu hijo. No me lo tienes por qué decir, no lo tienes por qué decir públicamente, pero que se lo digas a la investigadora, que converses con ella, y si tú quieres, mira lo que te voy a proponer, si tú quieres poder seguir con esta historia. Andrea, mire. Saber la verdad. A mí me lo que quieras decir ahorita quién es el papá de tu hijo. Antes que nada, que se guarde sus lágrimas de cocodil. No, 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 no seas sinvergüenza, no seas sinvergüenza. No, eso no te lo voy a permitir, pero no seas sinvergüenza. Pero, Andrea, cometí un error, pero que no vea nada que sea la víctima. ¿Cuál fue tu error? Al día que me enteré que él estaba saliendo con ella. Ese no fue tu error. No estás entendiendo nada. ¿Sabes cuál ha sido tu error? Tú le has entablado un juicio a él, ¿verdad? Hiciste que él le ponga los apellidos. Tú le dijiste a él que el padre era él, ¿verdad? Sí. Ya, entonces mentiste, pues. El error de haberte acostado con otro hombre, eso es otra historia aparte. Tú lo que has hecho es decirle a una persona, teniendo dudas, ya, teniendo dudas, ojo, tú le dijiste a él que era el padre, hiciste que él firmara un hijo teniendo dudas. Ese es el error. Pero no por él, por tu hijo. Porque tú no sabías quién era el papá. Tanto así que has venido aquí al programa y has salido negativo. Entonces, tampoco hay que ser tan sinvergüenzas. No hay que ser tan sinvergüenzas, de verdad te lo digo. Conciliador. Andrea. Discúlpeme. Al contrario. No, discúlpeme, de verdad. Acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Él tiene un hijo con Janet. Estamos seguros que es su hijo. Tiene que cumplir con una pensión y tiene que haber alguna manera, más allá de esas medidas de protección, del que él pueda acercarse a su hijo mayor, ¿verdad? Así es, Andrea. Lo más importante es que acá tenga que renormalizarse el derecho a la identidad del segundo niño. Lo que está haciendo en este caso la mamá es negar un derecho elemental, trascendental. Ahora, lo que nosotros propondremos será lo siguiente. Respecto del primer niño, el mayor, establecer los regímenes que corresponden a ley, alimentos, tenencia y visitas. Y sobre el segundo niño, correspondería legalmente que se haga efectiva la demanda para que pueda revertirse ese reconocimiento que él ha hecho. Y finalmente pueda quedar liberado de la obligación de alimentos. ¿Tú quieres tener un vínculo con el niño de tres años? No. No. No quiere. Él no quiere tener un vínculo con el niño de tres años, pero sí con su hijo, con el mayor. Y quisiera pedirle que nos ayude a que pueda visitar a su hijo, que pueda tener un nexo con su hijo. Y por otro lado, te pregunto, Janet, asumo yo que tú vas a contribuir, colaborar para desvincularlo, para que él no tenga un vínculo legal con un niño que ya sabemos que no es. ¿Verdad? ¿Cierto? Sí. Para que él finalmente sea libre y tú puedas de manera privada decir quién es el papá para poder ayudarte a que reconozca a tu hijo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí. Sí, estás de acuerdo. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿estás de acuerdo también con eso? Sí, André. Muchas gracias, conciliador José André. En este momento, Janet y Jorge se van a acercar, van a conversar con usted para empezar de una vez con estos trámites legales. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. 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 Gracias también, Janet. Gracias, Jorge. Gracias, Natalie. No les digo, la vida siempre nos sorprende. Son las historias de la vida real. Esto sucede con más frecuencia de la que ustedes se imaginan, como se estarán dando cuenta, ¿no? Un niño de tres años, un niño que tiene todo el derecho de tener una identidad. Exacto. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, perdón. Ay, perdón.